Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en la comarca TV. Estamos a probar micelios, al cañiz. Micelios ya sabéis que tiene que ver mucho con la trufa, ¿no? Y coincide que ahora en la provincia de Teruel, durante un mes tenemos las jornadas micológicas de la trufa, ¿no? En este caso, durante todo el mes hay quien hace tapa, hay quien hace un plato, hay quien hace menos degustación, hay quien hacemos todo. En muchos restaurantes de la provincia podrán degustar lo que sería el oro negro, ¿no? Uno de los productos más excelsos que tenemos en la provincia. Y nosotros pues nos vamos a presentar uno de los platos que tenemos en el menú de degustación. Le vamos a hacer un carboncito de bacalao, tenemos un trocito de bacalao no muy grande, en este caso es un degustación, nos lo he hecho más chiquitín. Y le vamos a hacer una especie de rebozado negro, ¿no? Como una especie de pasta orlí. Y luego haremos una mayonesa trufada, va a ser muy básico, pero es muy muy sabroso, merece la pena probarlo. Y fijaros, para ello necesitaremos un buen trocito de bacalao, un poquito de leche, aceite de girasol, ya sabéis que la receta la podéis encontrar en la comarca, en el periódico bien escrita, las cantidades justas. Un poquito de sal, trufa y un poquito más de aceite de oliva, que le echaremos de aquí del Bajo Aragón siempre. Eso para lo que sería la mayonesa, que la vamos a hacer de leche, una lactonesa. Para el rebozado negro, sencillito, cerveza, harina y tinta de calamar y un poquito de sal. También me gusta echarle un chorrito de aceite, esto ya es algo más personal, pero hay quien la echa y quien no. Y hay quien le pone levadura. Con levadura está muy rico, pero si poner cerveza con la harina, de un día para otro te va a hacer el efecto parecido. Es decir, si lo hiciéramos con agua, añadir levadura, para que fuera más rápido. Si no, la misma levadura de la cerveza nos hará la función. Una vez tenemos esto, vamos a preparar primero el rebozado, que tengo ya el aceite aquí calentico para freír el bacalao. Y luego hacemos la mayonesa. Una batidora eléctrica. Vamos aquí que no se nos dien los cables. La cerveza con la sal, o sea, con el aceite. Espera que al final tanto cable, vamos a apartar una. Para evitar accidentes. Le vamos a poner un buen puñadito de sal. No demasiado tampoco, puesto que el bacalao de por sí ya tiene un punto saladito. Pero un puntito sí que tenga el rebozadito, si no, no sabe a nada. Lo batimos. Y ahora sencillito, vamos incorporando la harina. Espera, vamos a coger una cucharita que había traído por aquí, que lo haremos más cómodo. Vamos incorporando la harina, primero un par de cucharaditas. Sujetando bien para que no se nos mueva. Que nos deshaga bien los grumos. Y cuando ya la tenemos un poquito que hemos empezado a trabar, le añadimos ya la tinta de calamar. Generosa, una buena cucharada, para que no salga negra, negra, negra. Ahora, vamos a echar incluso cucharadita y media, para asegurar. Y si hace falta más luego, añadimos más. Fijáis, ya ha cambiado el color. Y ahora pues simplemente vamos a ir añadiendo una o dos cucharaditas. Ahora de momento vamos de dos en dos, que todavía está muy ligera. Y a medida que es pese, iremos viendo lo que necesita de harina. La escala se ve muy líquida, todavía le podemos incorporar más cantidad. Todavía la veo muy líquida. Tenemos que pensar que tiene que quedar espesito. Que se nos pegue luego bien en el bacalao, para que nos aguante el rebozado. Como la pasta orlía antigua que se hacía para freír gambas en gabardina. Ya empieza a tener una textura un poquito más densa, pero todavía no se admite más harina. A mí me gusta hacerla de un día para otro, también, para que coja. Lo que pasa es que si la sacaba hecha, pues no hacíamos nada en la receta. Pero si la hacemos de un día para otro, para mi gusto, sabe hasta mejor. Claro, como ya se empieza a ver espeso, empieza a pegarse relativamente bien. Pero todavía creo que nos puede admitir un poquito más. Para que se nos pegue bien en el bacaladito. Con esta cantidad yo creo que la tenemos. Trabajarla bien para que no haya ningún grumo. O los menos posibles. Y fijaros, ahora yo creo que sí, que ya nos pegará. También podemos siempre hacer una pequeña prueba. Es decir, podemos coger un poquito. Echar en el aceite. Y si vemos que nos mantiene la forma, como vais a ver. Que no se nos ha disuelto en gotitas. La tenemos de maravilla. O sea, que este sería el punto. Ahora pues sencillito. Una vez tenemos el aceite, que lo tenemos bien calentito, como veis, aceite de oliva siempre, para freír. Vamos a quitar esto. Vamos a ir quitando cositas del medio. Quitamos esto. A ver, una lengüeta si se aprovecha un poquito mejor siempre. Y ahora pues vamos con el bacalao. El bacalao, fijaros. En este caso ya es al punto de sal. Lo vamos a pasar por un poquito de harina, para facilitar que se nos pegue la masa. Lo incorporaremos dentro de la masa. En este caso he cogido, para que veáis un poquito como se trituraba, un bol un poquito estrecho. Siempre es mejor uno que trabajéis un poquito más cómodos. Vamos a quitar el exceso un poquito de rebozado, con la ayuda de la mano, con la ayuda de las paredes del recipiente. Y lo introduciremos a freír. Me damos un poquito, mientras se nos va friendo. Unos dos, tres minutitos. Esperamos que queda crujiente y se nos ha cocinado por dentro. Yo me quito como puedo un poco la tinta de las manos. Luego ya nos la damos un poquito mejor. Y fijaros, mientras esto va friando tranquilamente, vamos a ir empezando un poquito la mayonesa o la lactonesa. La leche, en este caso leche entera o semidesnatada. Un puntito de sal, para que ya se nos disuelva. Vamos a comprobar que no se nos vaya el bacalao. Fijaros como va cogiendo ya poco a poco textura. Aquí le rallaremos ya la trufa negra. Para que nos coja ya el aroma a la proteína de la leche. Ahí que no se quede nada. Que no se puede tirar nada y menos con la trufa. Ya sabéis que es uno de los productos más caros, pero a la vez, si lo sabemos utilizar, no es tan caro realmente. Con muy poquita cantidad damos mucho sabor. Entonces es muy caro, pero necesitamos muy poquito realmente para dar un toque a un prato. Fijaros, esto lo tendremos unos dos, tres minutitos. Y llega. Unos dos minutitos. Y con el mismo calor lo dejamos que se conserve. Para que no se nos pase y se nos cocina por dentro suavemente y se nos quede gelatinoso. Y mientras pues nos hacemos la maonesa o lactonesa. En este caso trituramos ya un poquito la leche con la trufa y con la sal. Y hay quien lo echa de golpe y hay quien lo echa poco a poco. En este caso, como esto no va a mear muy bien, casi debería echarlo de golpe. Entonces, la proporción sería una parte de leche, o sea, una parte de leche por tres de aceite, que es más o menos lo que yo ya tengo calculado, y nos debería de montar por sí solo. Nos puede pasar que se nos corte, como todo en las aliolis. Pero bueno, ya sabéis que tenemos soluciones para eso. Aguantamos abajo. Y bien, como hemos hablado, se nos ha cortado. Sencillito para solucionarlo. O añadimos más leche o partimos de nuevo. Entonces, vamos a hacer uno así express para que veáis. Ya lo hicimos una vez, lo de recuperar el alioli. Hacía tiempo que no nos pasaba. Sencillo, otro recipiente nuevo. Empezamos con un poco más de leche. Un poquito más de sal. Y una pizquita de trufa para que no nos pierda aroma. Y sencillito. Empezamos simplemente con la leche. Mezclamos con ese poquito de aceite que lleva ya al cazo de utilizarlo. Y vamos añadiendolo, más poquito a poco en este caso. Mientras vamos batiendo. Dejamos que nos vaya cogiendo al principio, que es lo que más cuesta. A veces, si el mismo recipiente lo deja cinco minutitos y lo vuelves a batir, te monta. O sea, es otro truco. Pero por no tener cinco minutos esperando, lo hacemos a lo rápido. Vamos incorporando. Prácticamente ya lo tenemos. Ya incorporamos lo que nos queda y la tenemos montada. Que se ensucia. Fijaros, ya la tenemos. Ha quedado un poquito líquida. Todavía nos podrían metir algo más de aceite. Pero como la vamos a poner en la base, no nos va a quedar feo. La vamos a dejar así. Y ahora la utilizamos. Lo único, vamos a limpiar. Queremos ensuciar un poquito aquí con lo del corte. Pero bueno, tenemos la maonesa. Quizás un poquito ligera. Todavía la podemos espesar. Pero como en este caso lo vamos a emplatar debajo, nos va a venir bastante bien. Todavía tiene cuerpo y está bastante bien. Y ahora sencillito montar el plato. Ya veis que realmente es bastante sencillo. Pero a la hora de comerlo, tiene aromas y sabores muy complejos gracias a la trufa. Y sencillito, en este caso, vamos a incorporar un par de cucharaditas de la maonesa de trufa en la base. Que nos van a contrastar con el plato negro y con el carboncito de bacalao negro. Que ya lo tenemos aquí bien escurrido en papel absorbente. Le pondremos un puntito más de mayonesa encima. Un golpecito más de trufa para que la huelan cuando llegue. Y para terminar, por darle un toquecito de color, vamos a ver. Tenemos por aquí algún broquecito verde. Que no se encuentre. Que algo podremos poner. Bueno, aquí tenemos algunos brotes de estos de micromezplum. Que nos pueden venir de maravilla. Aprovechamos algunos de los agujeritos del bacalao para decorarlo. Y mira, tenemos alguna hojita de caléndula. Que nos va a venir muy bien para dar color. A ver si las pesco. Este es el de la semana pasada. Y no nos ha llegado el nuevo y se nota que ya las flores se nos van poniendo. Son muy delicaditas. Hay que gastarlo pronto esto. Y fijaros, unos pétalos de caléndula. Y este sería el plato de esta semana. Un bacalao con una macalao, carboncito de bacalao con mayonesa trufada de Teruel. Por supuesto, la trufa. Que vaya muy bien y hasta la semana que viene.